Si no me escuchaste te digo otra vez ¿Quién tú te crees? Diez metros de distancia Y es dinero llover Los dólares caerán Los dólares caerán Mientras muevo el boom boom tam tam Bien rico el boom boom tam tam I miss you boom boom tam tam Big best you boom boom tam tam I miss you boom boom tam tam Big best you boom boom Big best you boom boom Big boom 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 Mira papi limpia te lavaba Y empieza a tirar esa renta Por la ventana que todo no se acaba Yo te aprendí a arder como lava Te gusta la mala yo soy desquiciada Te avaloto abajo me llevo tu lana Llega a tu casa y tiene una evicción Combinada con una erección Pasa seguido la vecina me contó Por eso tu mujer siempre te mete chancleto Con algo tú no puedes jugar Eso es un auto Guelja que mate papá Dicen que yo no sé